Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos, análisis en tiempo técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos, análisis en tiempo técnico. Gracias por compartir con nosotros. 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 Gracias. Gracias por compartir con nosotros. Gracias. Agua Anta. Gracias. 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 para ir motivando mediante las propuestas, mediante las causales que la gente del territorio lo merita. Estimada Jenny, bienvenida. Gracias, licenciado. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia que nos mira y nos escucha a través de este importantísimo medio que trasciende las fronteras. Gracias una vez más por darnos la oportunidad. Yo creo que ese pluralismo democrático permite precisamente que los candidatos en este proceso electoral podamos llegar con nuestras propuestas a los diferentes sectores, aparte del trabajo que estamos realizando directamente en territorio. Este siempre será un esfuerzo que lo hacemos de manera colectiva. Los medios de comunicación que han aportado democráticamente en esto y los candidatos con nuestra visita en territorio. Muchísimas gracias por este espacio tan importante. A nuestro amigo Gonzalo, bienvenido, estimado Gonzalo. La hora de ponerse al frente para saludar al pueblo ecuatoriano. Bueno, muy buenas noches a este canal que es canal del pueblo. Yo como candidato he venido para proponer nuestras propuestas. Ahora en mi idioma. Gracias. 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 Amigos televidentes Gonzalo Timiaza con Jenny Cuenca. Estamos hablando sobre las propuestas. Estimar a Jenny de tener el voto de confianza que así la gente lo está manifestando, lo está viendo. Gente nueva que tiene que llegar a acompañar a las autoridades de Morón a Santiago para que Morón a Santiago. Estimada Jenny, ¿cómo legislarán y cómo fiscalizarán a la provincia de Morón a Santiago y por ende a todo el Ecuador? Estimada Jenny. Bueno, uno de los reclamos que la población hace precisamente es la falta de presencia de Morón a Santiago en el contexto de lo que significa la representación en la Asamblea Nacional. La gente dice, bueno, ya tenemos asambleístas, hemos tenido asambleístas, pero ¿dónde está lo que han hecho? ¿Dónde están los proyectos que han presentado? Entonces, mucha gente dice, es que no pueden hacer nada porque están en minoría. Y nosotros le decimos a nuestra población, eso de decir que han estado en minoría es una tamaña alcahuetería que simplemente justifica la inacción y la falta de compromiso de quienes nos están representando actualmente y de quienes nos han representado en la Asamblea Nacional, que no han tenido la capacidad de ponerse de lado de los intereses de nuestro pueblo. Es en ese contexto que decimos, en este proceso electoral la gente tiene que saber meditar. Por ahí escuchamos que dentro de los eslogans de campaña mucha gente dice, vota con el corazón. Y yo le digo, con todo el respeto y el cariño a la población, a veces por votar solamente con el corazón es que dejamos de pensar en qué tipo de representantes queremos en la Asamblea Nacional. Y ya vemos la muestra de lo que tenemos, dos representantes de Morona, Santiago, vinculados en presuntos actos de corrupción hoy siendo investigados. Esa realidad le decimos al pueblo de Morona, Santiago, es posible cambiar. Depende de cómo escojamos de manera adecuada a los representantes. Meditemos, habemos 18 candidatos, sí, pero muchos de ellos con membretes de diferentes organizaciones políticas y que en la práctica muestran una trayectoria. Y yo digo que no necesariamente se identifica con las aspiraciones de nuestro pueblo, de todos los candidatos que están, a quién le hemos visto luchando junto al pueblo, a quién le hemos visto en una práctica de manera permanente. Entonces, yo creo que todas esas cosas tienen un valor agregado a la hora de escoger a los candidatos. Así que desde la Asamblea Nacional, de tener el voto popular, vamos a empujar una acción de fiscalización que nos permita garantizar una vigencia plena del derecho de los pueblos del Ecuador a tomar acciones en lo que tiene que ver con el manejo del presupuesto general del Estado. Muchas veces la gente dice, pero es que en nuestra provincia no hay obra, sí, y eso depende de quién, depende de los asambleístas, porque ahí es donde se aprueba el presupuesto general del Estado. Pero también se asigna el presupuesto, ¿qué hay que hacer ahora? Entonces, se ha asignado el presupuesto para tal y tal y tal cosa. Sí, la cuestión de fiscalizar cómo se manejan esos fondos públicos, para que no quedemos en deuda con la provincia de Morona, Santiago, que no mire para muestra lo que ha pasado con el tema de la carretera Gualaseo-Limón. Una carretera postergada por años, ¿ya?, y que ha tenido las asignaciones presupuestarias. No es que no hubo presupuesto, hubo el estudio, hubo el presupuesto, la entrega de anticipos, dos consorcios con la asignación de ese contrato. Por ejemplo, uno de ellos era un consorcio ligado al hijo del corcho cordero, ¿ya?, con la plata que se le entregó y no hizo nada. Luego viene el consorcio Hidalgo-Hidalgo, que también se le entregaron los anticipos y, sin embargo, la obra sigue igual. Es decir, con todo el dinero que se han llevado, ya se hubiera hecho no solo esa carretera, sino muchísimo más. Entonces, ¿de qué ha dependido eso? Ha dependido de la falta de acción fiscalizadora por parte de los representantes de elección popular que ha tenido Morona y Santiago. A veces en esta campaña nosotros hemos escuchado que la gente dice, es que es culpa del IACU que no se haya hecho la carretera. Y yo le pregunto a la población, ¿por qué es necesario abrir el debate respecto de estas cosas para generar precisamente objetividad en las opiniones que emite la población? Yo digo, IACU era prefecto de la SUA y no era prefecto ni asambleísta de Morona-Santiago, por tanto, no tiene responsabilidad en esto. La responsabilidad recae directamente sobre los representantes de elección popular de nuestra provincia, que no han sido capaces de sintonizarse con una necesidad tan anhelada de garantizar la construcción de un tramo vial importantísimo que va a garantizar la integración de Morona-Santiago. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a fiscalizar al Ejecutivo y sus representantes en el manejo de los fondos de la seguridad social. No es posible que el seguro social esté prácticamente quebrado. Los afiliados van y no tienen derecho a la medicina porque no hay, o necesitan algún examen especializado y no hay. Se tienen que transferir a casas de salud particulares para que luego le facturen al Estado cuánto tiene que cubrir. Y vamos a fiscalizar también las políticas públicas para preservar el agua y la biodiversidad, como un derecho fundamental de los pueblos a tomar decisiones en estos aspectos que son trascendentales. Vamos a hacer una revisión del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Moreno, porque el pretexto de que le han entregado 6.500 millones de dólares, sí, pero no son de gratis, pues vienen bajo condicionamiento, no es que le entregan así nomás, no es la benevolencia del Fondo Monetario Internacional, está de por medio el incremento del IVA del 12 al 15%, está de por medio la presión para reducir el tamaño del Estado, es decir, más despidos, maestros, servidores públicos, quienes en este momento están en el ojo del administrador, porque lamentablemente tendrán que ser sacados de sus puestos de trabajo para cumplir con ese requisito del Fondo Monetario Internacional. Cosas como estas que son trascendentes y que esta asamblea nos queda debiendo definitivamente. Amigos, servidores, saludamos, cordiales saludos y felicitaciones a quienes van transmitiendo, van compartiendo el canal del pueblo en el programa Elecciones 2021, porque es muy importante dar a conocer las actividades actuales de nuestros señores asambleístas, siempre nos están debiendo y cuándo vamos a recuperar el tiempo, el espacio, la fiscalización. Es muy importante, ayer no más conversaba con el ingeniero Mauricio Salem desde la provincia de Guayas, y decían, sí, el Ecuador compone de las 24 provincias, cada provincia tiene su prefecto, pero ahí depende de la coyuntura política. Ustedes ya hace un momento, estimada Jenny y Gonzalo y amigos televidentes, ya cumplieron cuando fue prefecto uno para toda una provincia. Así es. Y todos estaban ahí, entre alcaldes y siempre el prefecto, estaban en el cantón Limón y Danza para poder, ¿verdad? Creo que fue por momento político, momento de la calentura, el semejante frío, quedó algo contradictorio, pero todo quedó ahí. No ha habido ese seguimiento oportuno, no hay la fiscalización de los señores asambleístas. Entonces, eso permite que Morona-Santiago también nos mantengamos en ese límite bajo, en ese perfil bien bajo, estimado Gonzalo, con la gente de acá de Morona-Santiago, con la gente del territorio. Dicen, comentan, nos ven a nivel nacional e internacional que Morona-Santiago es pobre. ¿Del por qué tú piensas, estimado Gonzalo, que Morona-Santiago nos católoga como un pueblo? Bueno, Morona-Santiago, de acuerdo a las autoridades que hemos tenido, no es culpa del pueblo, sino de las autoridades que no han gestionado para el pueblo. Es decir, bueno, Morona-Santiago está en segundo puesto de pobreza a nivel nacional, eso todo el mundo sabe, pero tenemos autoridades que son elegidas por la mayoría del pueblo, entonces no han respondido. Y otra cosa, más pobreza que existe es en el pueblo shuar, porque territorio global no abarca para hacer un crédito, no tiene garantía, no podemos hacer prestaciones de shuar, no puede hacer crédito, más de 2 mil dólares en el barco público. Entonces, es el motivo que el pueblo shuar más ha caído en la pobreza, no es porque no tienen, sino no tienen recursos económicos para poder llegar a administrar su finca. Es decir, yo administro una asociación, pero no puedo hacer crédito, más de 2 mil dólares, porque no tengo título global. Pero título global, a nivel internacional, sí tiene garantías internacionales el pueblo de Morona-Santiago, especialmente en mi pueblo quiero hacerle entender que este tiene más garantías internacionales, porque se puede hacer una máquina, proyectos, porque, pese, me voy a comentar que antes, el fich, tenía proyectos grandes, por eso adquirieron avionetas, talleres, mecánicas, carpintería, etc., etc., autos y casas. ¿Dónde se fue la plata? En las misiones. Los jorras se llevaron la plata al nombre del pueblo shuar. Incluso usted puede recorrer desde Gualaquiza a Tapalora, donde se ubican las misiones o los misioneros, las casas de los misioneros que son más grandes. Entonces, ¿a qué nombre llegaron esos, ese dinero para hacer, para el pueblo shuar? Pero se construyó, se transfirió a otro lado. Entonces, mucho se ha visto, si compatriotas de Morona-Santiago hay que hacer pilas, por eso nuestra garantía como asambleístas que vamos a hacer, es ver título global que sea comparado iguales, así, título global, individual, que sean del mismo precio, porque a nivel internacional, a través de OIT, si tenemos garantía, las organizaciones, los representantes de las organizaciones, de Conaye, de Congeñay y otros, ¿no? Más Cueca, ellos ya conocen todo eso que se puede hacer, ¿no? O se puede convertir. El pueblo shuar está a otro lado de la muralla, cegados, no se puede nada hacer. Entonces, yo como candidato he conocido e investigado, tengo personas que están fuera de los países, que me están asesorando, por eso no es que la unidad popular, o que los candidatos de la unidad popular somos muy locos, entonces no, nosotros tenemos, conocemos y estamos con el pueblo. Amigos televidentes del Canal del Pueblo, en elecciones 2021 están con nosotros Gonzalo Timiaza y Jenny Cuenca, quienes están postulando como candidatos de asambleístas por Morona-Santiago, por Unidad Popular, Listas 2. Estimada Jenny y amigos televidentes, hagamos el análisis de la fiscalización de autoridades, porque el día de mañana, teniendo el voto de confianza ustedes, Jenny y Gonzalo van a ser parte del grupo de autoridades, parte de una historia, y esperemos que se llame, que no sea motivo de palabrería, de campaña política, porque una vez estando ya en el poder, se olvida. Estimada Jenny, con la visión, con esa misión que tiene Unidad Popular, y ha estado velando por los derechos del ciudadano, de la ciudadana, del estudiante. ¿Cuál es la visión que le hace falta, la debilidad que tiene la autoridad de Morona-Santiago para sacarlos adelante? Porque ya es hora. Yo les comento, yo estoy acá, 19 años, y siempre el mismo lector. Dando la oportunidad a hombres y mujeres nuevos, porque representan a la provincia, creo que es una parte de la alternabilidad. Estimada Jenny. Yo creo que una de las cosas fundamentales, precisamente, que marca la diferencia, es el tipo de representantes que ha tenido Morona-Santiago. Nosotros a veces hemos visto que en medio del proceso electoral, hay gente que supuestamente va a hacer la función de legislar y fiscalizar, pero llegan allá y se olvidaron, hacen una fiscalización a puertas cerradas, se olvidan de su pueblo, incluso llegan a la capital porque allá funciona la sede de la Asamblea Nacional, y se olvidan de la provincia. No los vemos acá, a veces, ni siquiera en las fiestas cívicas de la provincia. Entonces, creemos que es una cuestión que determina precisamente la falta de compromiso con su pueblo. Y en el recorrido que hacemos con la población, la gente dice, vamos a dar nuestro voto de confianza a Jenny y a ustedes, y aspiramos a que ustedes también no se transformen en una capitalina más, que no vuelva más a la provincia de Morona-Santiago. Entonces, yo les digo, nosotros tenemos un principio fundamental, que obedece al debate colectivo, a la participación popular. Ese es un principio estatutario nuestro, es un principio organizativo, el garantizar la participación popular en la toma de decisiones. Aquí los asambleístas estamos comprometidos precisamente con una propuesta programática que no es fruto solamente de la discusión entre los dos candidatos, es fruto del debate colectivo con las organizaciones. Por eso es que es importante tener en consideración la propuesta que planteaba Gonzalo en el tema de la propiedad global. Y aquí sí quiero ser muy enfática en algo. En esta campaña electoral escuchamos propuestas y propuestas. Y por ahí alguien dice, vamos a darle al pueblo, Shuar, el título individual. La propuesta global, discúlpeme, esa es una propuesta neoliberal, una propuesta reaccionaria. ¿Sabe por qué? Porque el derecho de los pueblos y nacionalidades a mantener el control del territorio ancestral está consagrado en la Constitución. Si se aprobara el hecho de dividir la tierra global, ¿qué va a suceder? Vamos a ver la exterminación, si se quiere, de la organización comunitaria, de la federación indígena. Es decir, el dividir el territorio va a significar la disolución de la organización de los pueblos y nacionalidades. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos es precisamente es mantener, diríamos, la propiedad global como un patrimonio cultural. Ahí es donde están asentadas las nacionalidades. El rato que se dé una división a través de los títulos individuales, ¿qué va a suceder? Cada quien va a vender su sitio y se acabó los pueblos y nacionalidades, se acabaron las nacionalidades indígenas. Así que en ese sentido hay mucho ojo que tener con lo que le están ofreciendo. Nosotros le decimos, el pueblo Shuar ha sido uno de los pueblos más relegados por todos los gobiernos de turno. Y Gonzalo hacía mención a una cuestión importante. El pueblo Shuar no puede acceder, siendo propietario de 10, 20, 30, 40, 50 hectáreas, no puede acceder a un honto más allá de mil dólares. ¿Por qué? Porque dice, la banca establece como una limitante. Ah, no, es que como tiene un título de propiedad global, entonces eso no le sirve de garantía. Nosotros decimos, desde la Asamblea Nacional vamos a legislar para garantizar que esa propiedad global tenga mucho mayor valor que la propiedad individual. ¿Sabe por qué? Porque la discusión con las comunidades, dicen, una de las fortalezas que tenemos los pueblos y nacionalidades es estar rodeados de ríos, de bosques, de naturaleza. La biodiversidad, la más grande fuente de biodiversidad está precisamente donde está el territorio global. Entonces, eso significa, discutiendo con las comunidades, con los pueblos y nacionalidades, darle ese valor que tienen los servicios ambientales. Porque, ¿qué pasa si se divide el territorio global? Va a haber una mayor facilidad para que las transnacionales puedan ingresar a ese territorio de manera indiscriminada. Y como le ofrecen, como decimos, a veces el territorio del pueblo indígena, cuando hay una necesidad, llega alguien que tiene interés y le paga como a precio de gallina con mal. ¿Por qué tiene que haber esa discriminación? Nosotros decimos, la propiedad individual como la propiedad global, tienen que tener una equidad, incluso la propiedad global tiene que valer más, por estas circunstancias que decía, de los servicios ambientales que presta. Por eso es que nuestra propuesta también considera un aspecto fundamental. Decimos el impulso al ecoturismo comunitario y ecológico. ¿En función de qué? De que las comunidades que están asentadas fundamentalmente en ese territorio, donde hay agua, donde hay bosques, donde hay recursos naturales y biodiversidad, pueden desarrollar la industria ecoturística ¿en función de qué? De que son conocedores de la selva, se constituyen en los guías turísticos, también tienen la posibilidad de desarrollar una actividad que le permita entregarle al mundo los conocimientos ancestrales y la cultura de nuestro pueblo. Es decir, hay una cuestión que está determinando, si se quiere, dándole la atención que requiere fundamentalmente al pueblo shuad y a shuad, la posibilidad de un desarrollo sostenible. Ellos prestarán servicio de hospedaje, prestarán servicios de gastronomía, aparte de eso, enseñarle al mundo las costumbres y la cultura de nuestro pueblo y nuestras nacionalidades. Así que hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de atentar con ese principio fundamental, que es la propiedad global sobre el territorio ancestral. Elecciones 2021, estamos con Gonzalo Timiaza y Jenny Cuenca. La motivación de nuestros amigos y amigas que les van dando a candidatos de Unidad Popular, Jenny Cuenca, Gonzalo Timiaza, Gente del Pueblo, para el Pueblo, Unidad Popular 2, Morona Santiago, está con ustedes, Yacu, presidente, nuestro amigo Trumman, legislar y fiscalizar con valentidad. Jenny Cuenca, Gonzalo Timiaza, Asambleístas, Yacu Pérez, presidente, Unidad Popular 2, vota a todos los dos. Los empresarios deshonestos que no pagan los impuestos al Estado y banqueros, que tienen ganancias a costa de la cuenta de los ahorristas y no están con el pueblo. Jenny Cuenca, Gonzalo Timiaza, Asambleístas, nuestra amiga María Duchitanga, felicitaciones, Jenny Gonzalo Timiaza, con firmeza a la Asamblea, Yacu, presidente, vota a todos los dos. Unidad Popular. Consulta Popular para que los pueblos y nacionalidades decidan qué hacer con su territorio. Eso es lo que el pueblo, lo que el ciudadano ecuatoriano, la ciudadana ecuatoriana está pensando, está viendo las propuestas, viendo no vender humo al pueblo. Lo que se quiere es la realidad. Estimado Gonzalo, como dijo, estimada Jenny, con respecto al territorio, hablando del turismo, ¿cómo también se puede manifestar, cómo se puede aprovechar ese don que nos da la naturaleza en territorio, estimado Gonzalo? Bueno, yo, conocedor del territorio, yo viví en Tulegay, nunca he vivido en ciudades, bueno, por estudios, sí, pero yo he conocido cascadas que no conocen a nadie. Nadie ha ido, nadie ha llegado, y no se puede llegar, porque son cascadas encantadas. Usted está al lado, llueve. Entonces, ¿qué necesitan los turistas extranjeros? Necesitan un lugar más, más natural, ¿no es cierto? Que nadie ha ido a ese lugar. Ha habido en el pueblo, pero no se puede hacer un turismo, porque hay lagunas, hay ríos, hay otras cascadas, mucho más. Incluso yo estoy cerca del volcán Sangay, que antes recorríamos allí, ahora no podemos ir por cuestión de lado. Entonces, conocemos lugares ahí, allí, porque nosotros somos de allí. Entonces, no se puede perder, me pueden dejar por ahí en el monte, y yo regreso, porque ya conozco el camino. Incluso, llevarnos a Jenny, Jenny se pierden ya, no puede regresar. Entonces, el pueblo shohar, con esa idea, yo como candidato, sí aspiro que exista este turismo comunitario, pero que se maneje el mismo pueblo. Debe socializarse, debe manejar, debe conocer, incluso debe conocer idiomas, otros para llevar a un turista. Porque el shohar tiene esa facilidad de aprender el idioma. Yo no hablo mi idioma, mi idioma es shohar, pero lo estoy expresando ante el pueblo, y ante la sociedad del Morón a Santiago, para que se entienda eso. Entonces, mi pueblo, lo que necesita es una economía, un prestaciones, más, sea, un pequeño prestaciones, pero a devolver en largo plazo. ¿Por qué? Porque así podemos lograr, y el shohar también podría tener, y podría economizar, podría tener economía para educación de sus hijos, porque no han podido tener. Yo eres más inteligente, sino no han tenido el dinero para seguir más allá. Amigos sabientes, cuando se habla de oportunidades, cuando se habla de afectos, de identidad, una de las fortalezas que tiene Morón a Santiago, a pesar de los 125 mil kilómetros aproximadamente, que tiene la extensión de territorio, aún así, hablamos de pobreza, ya lo dijo Gonzalo, la oportunidad que no le dan a la gente del campo, a la gente ganadera, a la gente emprendedora. Hoy, otras cosas fundamentales, ya dijo Gonzalo, la educación, estimada Jenny, cuando se habla de educación, hablamos de todas las facetas y niveles. En esta pandemia, nos falta la conectividad y la tecnología. ¿Cuál será esa propuesta de abarcar, pues, el consenso de los 137 asambleístas que van a manejar en esta oportunidad acá en el Ecuador? ¿Habrá a ser la coyuntura política y la coyuntura social? ¿Para qué? Obviamente, en esta ocasión tocará hablar por Morón a Santiago y el día de mañana tocará hablar por otra provincia, porque es el mismo Ecuador, estimada Jenny. Hablemos sobre la conectividad y la tecnología y el beneficio que tiene que llegar de este mes y no a la parroquia, a la ciudad, sino a la gente del campo, al territorio. Estimada Jenny. Sí, yo creo que es fundamental, como decimos, tener un conocimiento en territorio. Una cosa, decía alguien, una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra. Conociendo el territorio es donde podemos saber cuáles son las necesidades insatisfechas de la población. En todo este recorrido que hemos hecho a nivel de toda la provincia, hemos estado visitando Taisha, Tiwinsa, Puerto Morón, Nahualaquí, Salimón, San Juan Bosco, es decir, toda la provincia hemos recorrido. Hemos ido a Huamboy y hay una comunidad que se llama Namaki, que está totalmente abandonada. Y en toda la provincia el clamor es el mismo. No sean malitos si llegan allá, hagan algo por el tema de la vialidad, hagan algo por el tema de la conectividad y en algún sector que era, yo digo, una cuestión, es una cuestión tan contradictoria. En este rato todo el mundo pensamos en el tema de conectividad, pero ¿sabe cuál es el problema fundamental? Hay comunidades que ni siquiera tienen luz, que eso es mucho más complicado, mucho más grave, porque le impide la posibilidad a la juventud de tener acceso a siquiera a la conectividad. Yo digo, si no tienen luz, ¿cómo va a haber internet ahí? Entonces, son limitaciones que nos muestran del cuerpo entero y desnudan la triste realidad que vive el pueblo en circunstancias en que no han sido satisfechas sus necesidades fundamentales. Y a veces yo le digo a la gente, el que no tengamos esas necesidades resueltas es responsabilidad de quién. Primero, de una mala elección, porque no es que los representantes de la elección popular llegan por su propia cuenta, llegan porque alguien les da el voto. Entonces, yo le digo a la población, meditemos bien, escojamos bien, analicemos las propuestas y en este recorrido nosotros nos damos cuenta de que, no sé, cómo es que los otros ganan procesos electorales. Dicen, si aquí nunca viene nadie, aquí no le hemos visto a ningún candidato, son los primeros que nos están entregando una propuesta que nos están diciendo qué es lo que van a hacer. Digo, y entonces, ¿cómo vota la gente? ¿Cómo es que le dan el voto si no saben quién es el candidato? No, dices que, y ya, pues el rato que vamos a las urnas, a veces vemos por ahí la figura que es típica de Morón a Santiago y dice, ahí damos el voto. Le digo, sí, pero entonces eso significa de que tenemos que darnos la oportunidad de debatir con la población, de que los candidatos, decía yo en los retornidos que estamos haciendo, es obligación nuestra de los candidatos llegar al territorio, socializar con la población la propuesta, decirle qué es lo que queremos hacer para que ahí la población escoja la mejor opción, pero con conocimiento de causa, no que alguien llegue por ahí y yo decía, y me sorprende porque, digo, en el recorrido que hacemos, vemos la provincia forrada de banderas, de afiches, de pancartas, etcétera, etcétera, capta esos espacios de representación, a veces el poder del dinero define el destino de la provincia, yo digo en este caso, nosotros estamos haciendo la campaña más austera posible en función de que los recursos no están pues al alcance, y que es la realidad que está viviendo la mayor cantidad de la población, en este rato, mire, en el recorrido que hacemos, hoy con los comerciantes minoristas, decían por ejemplo, hoy hay un nuevo impuesto, el 2% sobre las ventas netas que tengan los pequeños comerciantes y los emprendedores, inaudito que eso se haya dado, que es lo que están haciendo nuestros representantes de elección popular, entonces decía la gente, ustedes van a ir a la asamblea, no sean malitos, hagan algo con eso, a quienes debemos cobrarles, precisamente decíamos nosotros aquí en nuestra propuesta legislativa, fiscalizar al SDI sobre el cobro de los impuestos, a los morosos, a las empresas que valen impuestos, y que se exonere o que se dé esas leyes de remisión, pero para favorecer a los sectores más empobrecidos, a los emprendedores, a los artesanos, a los campesinos que en este rato tienen un crédito y no lo pueden recuperar al capital que han invertido, porque por el tema de la pandemia, prácticamente hemos cerrado un año sin producción y los bancos siguen ganando, los bancos no se han empobrecido en lo absoluto, el campesino que no puede recuperar el capital para poderle pagar al banquero, hoy está siendo perjudicado, entonces nosotros decimos hay que legislar para garantizar que la superintendencia de bancos determine una tasa de interés que sea preferencial para el pequeño emprendedor, para el agricultor, para el campesino, para el artesano, en función de que puedan acceder a esos créditos, pero también garantizar desde la moratoria de los créditos durante el año de la pandemia, porque no es posible, si la gente no estuvo produciendo, estuvo en confinamiento, cómo puede tener el capital para poder solventar esos créditos que mantiene con la banca privada y la banca pública, entonces creo que son aspectos fundamentales en el hecho de garantizar precisamente eso, en el tema de educación es necesario ir a la asamblea para exigir el cumplimiento de lo que hoy se está discutiendo en la asamblea, precisamente el magisterio nacional hacía una invitación no sólo a los maestros, a los padres de familia, a los estudiantes en temas trascendentes que se están tratando en este momento en la asamblea nacional y que tienen que ver con el hecho de garantizar una nueva ley de escalafón para el magisterio, de garantizar los bachilleratos técnicos, artesanales, de garantizar la recuperación de los institutos formadores de maestros, son iniciativas que son surgidas precisamente de la necesidad de nuestro pueblo y en ese contexto decimos hoy está en discusión y hay eso en la asamblea nacional, ha sido fruto de la lucha organizada del sindicato más grande de trabajadores de la educación, pero también tiene que ver con el hecho de que la nueva asamblea tiene el compromiso de garantizar el cumplimiento de esos reglamentos, derechos. Así que hay muchas cosas que hacer en educación, el tema de la reforma a la ley orgánica de educación superior que garantice el libre ingreso a las universidades sin tener que pasar por ese famoso examen de admisión, ¿ya? Y yo siempre les digo, no es una lucha de hoy, es una lucha de toda la vida. Yo cuando estuve en las aulas universitarias salíamos a la calle precisamente para defender esos derechos, el derecho de la autonomía de las universidades. Hoy escuchamos que por ahí alguien dice vamos a garantizarles el incremento de la oferta académica. Sí, eso es importante y hay que presionar para que suceda, pero con el respeto a la autonomía universitaria porque nadie, por más legislador que sea, por más fiscalizador que sea, no puede introducir, como decimos, sus propuestas o sus planteamientos bajo cuestiones de condicionamiento violando un principio fundamental como es la autonomía universitaria. Es decir, son planteamientos que se tienen que hacer objetivamente. Otra cuestión, el tema de la universidad amazónica. Hay los fondos para eso, ¿ya? Los fondos que se asignan a la Secretaría de la Circunstitucción Territorial Amazónica tienen que ser invertidos precisamente en garantizar esa cuestión. Esos fondos también tienen que servir para mejorar la calidad de vida de la gente, pero falta el proceso de fiscalización, falta un reglamento que garantice el cumplimiento y la ejecución de esos fondos. Así que hay muchísimas cosas que hacer y que le decimos a la población, todo dependerá de quienes estemos en la Asamblea Nacional. Y una cuestión que dejaba de lado cuando usted me preguntaba cómo van a fiscalizar, nosotros vamos a fiscalizar siempre apegados al principio fundamental de garantizar la participación de la población en la iniciativa legislativa. Es decir, no una asamblea a puertas cerradas, sino con la participación de nuestro pueblo para exigir precisamente el cumplimiento de las propuestas que estamos planteando porque son fruto del consenso con nuestro pueblo. Amigos televidentes del Canal del Pueblo, estamos con Jenny Cuenca y Gonzalo Timiaza. La motivación, las sugerencias que lo va haciendo el ciudadano, la ciudadana, mostramos en el Canal del Pueblo, nuestro amigo Franklin, propuestas reales y efectivas que lo cumplirán solo asambleístas de unidad popular. Lista 2. El 6% del Producto Interno Bruto del PBI para la educación significa 3.800 millones para la educación básica, media superior y para dotar la gratuidad. Nuestra amiga Miriam del Cisne, Coronel, excelentes cariércitos personas del pueblo, honestas, trabajadoras, vamos con firmeza a la asamblea. Jenny Cuenca, Gonzalo Timiaza, una sola vuelta. Amigos televidentes, gracias por compartir, gracias por mandar las sugerencias, las motivaciones para la gente del pueblo porque es momento de refrescar las líneas como se dice en el ámbito deportivo, refrescar todas las líneas para poder competir con uno mismo. No podemos competir con otras personas si no nos hacemos un equipo homogéneo, no hacemos un equipo de trabajo. Hoy dos legisladores nuevos, más los señores y señoras autoridades que fueron ya electas mediante el voto popular, necesitamos ya que se pongan toda una provincia, toda una sinceridad debida del caso para que Morona Santiago ya tenga la sede, ya sea una universidad autónoma. Eso en cualquier sede que sea porque por algunas circunstancias las motivaciones que tendrán las autoridades me llevo para un lado para otro lado entonces eso no es suficiente. Eso mismo tiene que ser como les dije hace un momento de rascar las líneas de conciencia, de rascar las líneas, de transformar una provincia que queremos. el poder del pueblo es muy importante, cada cuatro años se vive una fiesta democrática, no podemos lamentarnos otros cuatro años más, no podemos estar adiós, era, no, el orgullo que uno se tiene, la identidad de Morona Santiago, ser moronenses, hablar el quichua, hablar el chual, el achual, y eso es muy importante, esa diversidad de lenguas, esa diversidad de ideologías que se tiene para transformar a una provincia. Estimado Gonzalo, cuando se habla de identidad, sí es importante que des tu mensaje para que voten, para que continúe ese voto de confianza mediante tu lengua al pueblo ecuatoriano. Ayú, ya me quedé en el caso de un río y que se dice que va y tu mano mía náxe a suar y náy arunanúna para suar a Ruta Morona Santiago de casa a tu min cero mue pangar de mérate juz a antin que y a su man y hasta en am c se que se es que no 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 en lo y se se más lo que llevó se que que en ser qu que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso es lo que queremos, dar la oportunidad a cada uno de ustedes, la expresividad para que la lengua materna llegue de mejor manera. Gracias por ver el video. Empieza a trabajar, empieza a dar esa huella a dejar a un lado esa cicatriz, estimada Jenny. Para ir finalizando la productividad en Morano Santiago, la ley agraria, usted dijo hace un momento, la CTA que tenemos, somos beneficiados, pero no hacemos caso todavía. No tenemos ese camino, ese puente para llegar a manejar o administrar la CTA, estimada Jenny. ¿Cuál va a ser esa proyección, esa propuesta? Yo les decía para no interrumpir, de las 10 propuestas que tienen, se puede ir haciendo dualidad, ¿no? La economía, la productividad, la salud con el deporte, la educación, así esa trilogía. Porque si hablamos de 12 propuestas, correcto, está bien, pero hay que ir dándole esa articulación, hay que ir dándole ese afecto al soberano. Es lo que se quiere, estimada Jenny. Hablamos sobre la productividad y cómo, cuál será ese mecanismo de legislar y fiscalizar para que de una vez por todas, hoy o nunca tiene que ser, estimada Jenny. Así es, yo creo que es importante ir articulando las políticas públicas precisamente desde las instancias de representación popular. No puede haber un divorcio entre la Asamblea, la Prefectura, los municipios, las juntas parroquiales y la Secretaría de la Circunstitucción Territorial Amazónica. ¿En función de qué? De garantizar precisamente que esos recursos que provienen del excedente petrolero sean ejecutados de la mejor manera para resolver las necesidades fundamentales de la población. El Ejecutivo está debiéndole aún el reglamento para la ejecución de esos fondos. Tiene que haber ese reglamento que determine cómo se van a manejar esos fondos, a pesar de que hay una premisa. Se dice que tiene que ser en función de los proyectos que elaboren las comunidades. Y ahora que hacemos los recorridos vemos que las necesidades insatisfechas de la gente que determinan su calidad de vida son la falta de agua, la falta de alcantarillado. Tenemos muchísimas comunidades que no tienen ni siquiera agua entubada, peor van a tener alcantarillado. Aquí en Macas vivimos en un barrio periférico que no contamos con ese servicio, que es elemental para garantizar la calidad de vida de la gente. El tema de la vialidad en el campo, ya en el recorrido vemos comunidades que ni siquiera tienen una vía de acceso, ni de tercer orden, ya, ni de tercer orden. Entonces decimos, el campo está abandonado, por eso es que es necesario articular estas políticas públicas que permitan volver los ojos al campo. Miren esta pandemia lo que ha pasado, una muestra de ello es que si el campesino no produce en la ciudad no comemos, porque en la ciudad estamos rodeados de una construcción de hormigón, ya no hay ni dónde sembrar una cebolla. Mientras que el campesino tiene la capacidad, tiene la posibilidad de sembrar. Pero ¿cuál es la falta de atención si se quiere que ha tenido? El no tener una red de comercialización, el no tener una red vial que le garantice sacar sus productos al mercado. El no tener la acción visible de ese parlamento andino que fue gestado en función de garantizar una política a nivel de la región andina para generar una red de comercialización en condiciones de tener un precio justo a la producción del campo. Entonces creemos que es importante, que este proceso histórico definitivamente va a marcar la vida de los pueblos del Ecuador. Hay una cuestión fundamental en este recorrido que hemos venido haciendo, por ejemplo, en Taisha, en Tigüinza. Vemos la devastación, si se quiere, de la explotación maderera. Vemos la devastación de las empresas que ya están circulando por ahí. Y Transcutupu está prácticamente concesionado, ya, concesionado. Pero la atención vial no hay, ya. Una vía que da pena y da lástima. Y alguna habitante de allá me decía, cuando me miró que llegué con la hojita, dice, oiga, discúlpeme una preguntita, ¿usted vino en avioneta o vino en carro? Esa fue la pregunta que me hicieron, porque justo estaban por ahí otros candidatos de otro partido político, bien peinados, bien tuneados y toda la cosa, como que habían descansado en un hotel cinco estrellas y todo. Entonces yo decía, solo comparen nomás, mírenme la cara trajinada que traigo. Estoy en una situación que no es la mejor, porque vengo igual que vienen ustedes. Vengo en vehículo, pasando todas las peripecias que ustedes pasan. Porque es necesario que las autoridades de elección popular se sintonicen con la necesidad. Que conozcan en territorio qué es lo que está pasando con nuestro pueblo, por qué el abandono. Entonces yo decía, ese es el compromiso que nosotros estamos haciendo con nuestra población. Decirle, queremos conocer la realidad para desde la Asamblea Nacional legislar precisamente para cumplir esas necesidades insatisfechas. Alguien decía por ahí, pero los asambleístas no pueden ir a ofrecer vías, no pueden ir a ofrecer tal o cual cosa. Pero la obligación del asambleísta es vigilar porque el cumplimiento del presupuesto general del Estado se dé para resolver esas necesidades. Y fiscalizar el cumplimiento de esos fondos públicos, el manejo adecuado de esos fondos públicos. No puede haber un manejo inescrupuloso de ello. Entonces, ahí está la acción del asambleísta. Amigos televidentes, estamos hablando sobre la territorialización, estamos hablando sobre el transporte, el mecanismo, cómo la gente del pueblo se maneja, cómo la gente del pueblo hace el diario vivir. La persona adulta se puede movilizar, pero los niños, las señoras que estarán embarazadas, estimado Gonzalo, desde la proyección de territorio, lo que está hablando la compañera Jenny, el transporte. Yo le puedo decir que un asambleísta sí puede dar la carretera. ¿Sabe por qué? Porque ustedes, Gonzalo y Timeaza, van a ser los árbitros acá en la provincia de Moro San Diego. Ustedes tienen que legislar y fiscales, ustedes van a ser los veedores de las actividades de lo que van haciendo las autoridades. Ustedes deben solicitar el plan de trabajo en base a eso. Y ustedes se van a decir, no, acá ustedes ofrecieron, ustedes van a, por eso digo, ustedes sí pueden dar los caminos, todas esas cosas. Ustedes tienen que exigir a las autoridades para que cumplan. Porque anualmente se lo hace en la mesa de diálogo, las necesidades son las que quieren. Estimado Gonzalo, con respecto al tema. Bueno, como candidato para la asamblea nacional en la provincia de Moro San Diego, es justo para, como candidato, deberíamos estar alineados juntamente con la prefectura, con municipios antiparroquiales, incluso el gobernador, para poder hacer las cosas, porque en todos los campos no llega a esa vía como se debe hacer. O sea, imagínate, en un pueblo que nosotros recorremos, decía, ustedes están paramente, pero así nos apunta la gente. Pero yo decía siempre, en mi idioma, porque acaso una vez yo fui electo, yo soy la primera persona que esté participando en esta contienda cultural. Es vuestra gente que les hace sufrir, para que la gente entienda. Y esa gente tenemos allí, nosotros ciegamente damos el voto. Si no, hay que buscar personas que tengan ese corazón de sentimiento del pueblo de Moro San Diego. Porque así vamos a lograr tener el mejor día, mejores recursos económicos, ingresos de recursos económicos en todos los niveles de la provincia. Porque imagínate, nosotros con la compañera hemos recorrido casi toda la provincia como unidad popular. Y siempre juntos caminando. Y hemos visto, digo, compañera, mira a ver, esta vía, ¿cómo está la gente? Ni nada, estamos hablando de COVID. A veces dicen, hay que lavarse bien las manos. En la comunidad no hay cómo lavarse, porque ni siquiera ni agua hay. Imagínate, y por eso el pueblo Shoah, a través de eso, solitos, solitos, en esta pandemia, se levantaron. A través de su remedio escaseo. Pese a esto, hay otras empresas transnacionales que se llevaron, patentaron nuestros productos. Imagínate, Shoah podría ser, teniendo una tecnología buena. Así nosotros, en las manos, yo siempre he dicho, yo podría ser mejor científico. Incluso he dicho, este tonto que inventaron para COVID, yo hubiera hecho que ni contacto, ni un medicamento le podría sanar. Y curar, cualquier remedio que le mande. Así, un pensamiento, ¿no? Que a veces uno, con el golpe, se piensa, pero lo llega. Entonces, esto es todo sistema a nivel provincial. Hay que tratar de decir, mi gente que me mira como Shoah, y estoy pensando que yo también vivo en un carretero que va al Parque Nacional, a veces, y a veces me están mejorando, pero que ha sido un dolor, ¿no? Como quien va a la playa, que he caminado en Río Urpano, y a veces me siento hasta igualito a ti, un carretero, y ir a otras comidas, igual. La gente que sufre, imagínate, mujeres embarazadas que circulan, algunos más desembarazados que vienen a cobrar de Peixas a Matas. Imagínate ese dolor que trae yo, que soy joven todavía, y que tengo esa salud, y yo llegué con dolor de estómago. Imagínate, y todo esto, y la gente que quiera ir en un estizo con un auto bajito, no puede ir, porque no puede, porque no da más. Amigos, para ir finalizando, el segundo conversatorio, el segundo planteamiento enfocado al pueblo. Estimada Jenny, las palabras motivacionales, finales, para que llegaran una vez más a la conciencia, a que vean la transformación de Morón a Santiago, mediante Jenny Cuenca y Gonzalo Timiase, que tengan la oportunidad, solicite una vez más el voto, o mediante qué metodología, motivación, puede llegar para que Morón a Santiago sea una fortaleza, para que Morón a Santiago esté dentro de los primeros y primeras provincias, mediante la educación, mediante el deporte, mediante la productividad. Estimada Jenny, tenga la gentileza. Bueno, yo quiero aprovechar este importante espacio para llegar a la reflexión de Morón a Santiago, decirle a nuestro pueblo, no perdamos la perspectiva, por difíciles que sean las circunstancias que estamos enfrentando, una profunda crisis económica, social, política, moral, pero hay perspectivas importantes, en tanto y en cuanto el pueblo se una. Así que en ese sentido nosotros le decimos a la población que no nos pese cuatro años más el tener representantes que no hacen nada por su provincia. En este proceso electoral para mí ha sido una experiencia única, muy rica, a pesar de la reacción de la población, que como es obvio, frente a la desatención, está tan molesta, está tan dolida, está sentida por lo que está pasando. Y la falta de solución a sus problemas fundamentales en todas las comunidades donde hemos ido, nos dicen, a ver, los que están ahorita en la prefectura o los que están en el municipio vinieron en campaña, nos ofrecieron esto y hasta ahora no les vemos. A veces como que ha sido el espacio propicio para que la gente desfogue todo lo que tiene, toda esa rabia, toda esa ira, esa insatisfacción que tiene. Yo les digo, sí, está muy bien que reclamemos eso, pero también está en nosotros la responsabilidad. Pensemos, no solamente actuemos con el corazón, porque el corazón a veces nos engaña, pero la mente, cuando nosotros discutimos, cuando pensamos y analizamos y vemos qué es lo que queremos para nuestra provincia. Queremos una provincia próspera, queremos representantes que defiendan con altivez, con firmeza, sin rendirse, sin venderse en la Asamblea Nacional los derechos de Morón a Santiago, o queremos seguir representando por aquellos grupos de poder que lamentablemente se han vendido a los intereses de las chequeras, que han traficado con sus derechos. Eso es lo que no debemos permitir con ciudadanos de Morón a Santiago. Esta es una oportunidad histórica. Nosotros le decimos a Morón a Santiago, confíen en la capacidad de la gente de su pueblo. A veces dicen, pues que como es paisano voy a votar por él. No lo hagan solamente porque es paisano. Vean sus propuestas, vean la trayectoria que tiene. Nuestro compañero es un emprendedor que sabe y siente las necesidades que tiene, la dificultad de poder acceder a un crédito. Entonces meditemos, vayamos más allá de eso. Ya se avecina el proceso electoral y las ofertas de campaña son, a veces decía alguien, como que todos los candidatos ya se han copiado el formato, todos dicen lo mismo. Obvio que la realidad es eso. Estamos mostrándole un diagnóstico de lo que está pasando. Pero ahí hay una diferencia, una barrera que determina la calidad de representantes que puede tener Morón a Santiago. Candidatos que provienen del tráfico de influencias, del negociado de las candidaturas o candidatos que provienen del consenso popular, de la discusión colectiva y la participación popular en la toma de decisiones. Esa es la barrera que hace que hayamos dos tipos de candidatos. El que se vende, el que negoció para llegar a ser candidato o quienes estamos en esta carrera electoral precisamente porque somos los voteros de aquellos sectores desprotegidos. Así que a los trabajadores les decimos, queremos comprometer su apoyo para devolverles un nuevo código del trabajo que les garantice estabilidad laboral, un salario justo, no más precarización laboral. Creemos que es importante tener en la Asamblea Nacional representantes de los diferentes sectores sociales. Las amas de casa seguiremos luchando para que se concrete el derecho a la seguridad social. Es un principio que se ha establecido en la Constitución pero que no se cumple. Porque no hemos tenido quien haga visible nuestra lucha. Los jóvenes estudiantes universitarios que hoy están en esa dificultad de que pasará luego porque saldrán de las universidades y no tendrán la posibilidad de tener un trabajo. Entonces decimos, confíen en los candidatos de Unidad Popular que legislaremos para garantizar la ley del primer empleo. Es decir, que los jóvenes que están hoy en las carreras universitarias puedan en su último año hacer pasantías en las instituciones públicas con una remuneración que les permita tener, primero experiencia y segundo tener una remuneración que les permita hacer sus tesis. Así que creemos que es importante en esta oportunidad hacerles la invitación a no seguir quejándonos de lo mismo sino pensar en una perspectiva más grande. Somos los candidatos que empujamos el proyecto político más grande. Los únicos candidatos que estamos planteando es Taminga por la Vida con Iacu Pérez en la presidencia de la República. Giovanni Atariguana, Meri Zamora, luchadores de larga data. José Villavicencio en representación de los trabajadores. Raúl Llanes Montero en representación de los jubilados. Escarleta Mayo en representación de la juventud estudiosa. Penelo Temora por la juventud que lucha y aspira a días mejores. Y por Morona Santiago, obviamente. Démonos la oportunidad de tener algo nuevo, algo diferente. Alguien dirá, sí, pero los mismos candidatos decían, sí. Mientras hayan injusticias sociales, siempre estaremos ahí presentes organizándole a nuestro pueblo y luchando juntos. Jenny Cuenca, Jimena Ortiz, Gonzalo Tinías y Víctor Vázquez seremos tu voz en la Asamblea Nacional. Queremos pedirte, conciudadano de Morona Santiago, confía en la capacidad de las mujeres y hombres luchadores de nuestro pueblo. Tú nos das tu voto, te devolveremos confianza y seguridad con una fiscalización honesta y transparente. No somos camiseteros, no somos traficantes de la política. Somos luchadores populares y eso te dará la garantía de que legislemos y fiscalicemos para ti, conciudadano de Morona Santiago. Así que esta es la única oportunidad. Esta minga por la vida con Yacu Pérez en la presidencia de la república y la lista 2 de unidad popular en el Parlamento Andino, Asamblea Nacional y Asamblea Provincial. Gracias, conciudadanos, por tanta generosidad. Un abrazo solidario a todos y decirles, mantengamos viva esa llama de esperanza que nos dará días mejores. Amigos excelentes, las palabras, las expresiones, las motivaciones de nuestra amiga Jenny Cuenca, porque eso es la gente del pueblo, es la gente que interpreta, la gente que lee la desesperación de la gente del campo, la gente del territorio. Vamos a escuchar pues en palabra materna también a nuestro amigo Gonzalo Timiaza la despedida, la motivación y que continúe la oportunidad de darle ese voto de confianza a Jenny y a Gonzalo para que vaya administrando y que sean los árbitros de la democracia, sean los árbitros de la productividad, de la transformación acá en Morona Santiago. Conjuntamente de los dos árbitros, las dignas autoridades de la región popular, el señor gobernador y más el Ecuador entero, se pueden lograr. Entonces, estimados amigos, estimado Gonzalo, la motivación final, tenga la gentileza. Números, Themífámica, Gracias. 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 Amigos y evidentes, queremos agradecer la comparecencia y llegar al Canal del Pueblo para seguir haciendo esa mesa de diálogo, para llegar a tener el voto de confianza de la gente de Morona, Santiago. El Canal del Pueblo les motiva de esta manera, la vida se vive una sola vez, es solo un instante y vale la pena vivirla, no hay que perderla, es de sabios aprovecharla. Estimados amigos, queremos agradecer a nuestros técnicos, a Carlos Atiencia Rivera, a Luis Fernando Ambigrefa, su servidor, Marco Espinosa, les decimos muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias, gracias. Muy gentil, por este espacio. Aprovechar la oportunidad para saludar a la linda gente de la ciudad de Macas y, por supuesto, a su canal de televisión ATTV, gerenciado por mi querido amigo Marco Espinosa. Un fuerte abrazo y recuerden que el partido avanza, Javier Ortiz, Isidro Romero, Sofía Merino, todos, vamos a hacer todo lo posible para que, por supuesto, mejoren las condiciones de vida de los ecuatorianos. Nuestro compromiso con la ciudadanía inició mucho antes que comience la campaña electoral, hemos recorrido más de la mitad de las provincias del país y hemos construido tres ejes fundamentales que se convierten en los verdaderos compromisos con el Ecuador. En primer lugar, vamos a hacer una legislación con calidad en donde inclusive los legisladores seamos remunerados por horas, hora trabajada, hora pagada. En segundo lugar, vamos a consensuar con el resto de bloques legislativos un paquete de normas y leyes que le brinden al Ecuador seguridad jurídica para reactivar la economía. En tercer lugar, por supuesto que vamos a reclamar un fondo de reparación para aquellas mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar e inclusive a los familiares de las mujeres que han sufrido femicidio. Y por último, por supuesto, una fiscalización sin miramientos, sin cálculos políticos, en donde prácticamente eliminemos la ley de contratación pública y así poder eliminar esos contratos de emergencia que han sido el nido de corrupción. ¿Qué tal queridos amigos? Un gusto saludarlos. Soy Luis Ríos, director de la agrupación contra el UDC desde la ciudad de Rebano. En esta ocasión queremos invitarlos para que puedan observar nuestras producciones musicales a través del canal digital ATTB, el canal del pueblo de la ciudad de Marcas. Un saludo muy especial para su gerente propietario, Marco Espinosa Rodríguez. Así que ya lo saben, Contraluz suena por ATTB. Una otra y otra vez que nadie se enteré. A escondidas devoraron los PTC. Una otra y otra vez que nadie se enteré. Nuestra reunión será un secreto dulce. Nuestra reunión será un secreto dulce. Vamos a decir la verdad, carajo. En un país en donde campea la inseguridad. No hay empleo y falta liderazgo. Llega una nueva figura para transformar el Ecuador. Para salvar al... Aguaanta. No necesitamos salvadores. Necesitamos decir la verdad. Vamos a darle un baño de verdad al país. Basta de ofrecer cosas que no se pueden cumplir. De aparentar lo que no somos. Digamos la verdad, carajo. Ven a decir la verdad y no sé ni una vez transformar el Ecuador. Hola, te saluda Patricio Ventimilla, director de tu orquesta Los Genios Van del Ecuador desde la ciudad de Riobamba. Quiero hacerte la cordial invitación para que observes nuestros videos a través de ATTB, el canal de pueblo de la ciudad de Macas. ¿Qué dijo qué? Los Genios Van. Querida Morona Santiago, tú lo sabes. Juntos transformamos Morona. Transformamos la Amazonía. Por primera vez en historia, el dinero del petróleo quedaba primero para la Amazonía. Y sembramos Morona, Napo, Pastaza, toda la Amazonía. De carreteras, escuelas del milenio, hospitales. Había acceso a la salud, a la educación, dignidad para nuestros pueblos ancestrales. Derechos. Hoy, todo es distinto. Solo pregúntate cuándo tu vida era mejor. En esta tragedia o durante nuestro gobierno. Pero ánimo, hay luz al final del túnel. Juntos volveremos a recuperar la patria. Juntos recuperaremos el futuro. Ahora somos listas uno. Listas uno. Andrés Arauz, presidente. Carlos Rabascal, vicepresidente. Asamblistas provinciales, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos. Todo, todito, uno. Andrés Arauz, presidente. Vamos a recuperar la patria.